El siniestro ha sido un fuego generalizado en vivienda, que han salido las llamas por las ventanas, ha sido roto por fachada. Se han rescatado a siete personas de la vivienda afectada y ha sido necesaria la participación de 14 vehículos de bomberos. El fuego solamente ha afectado a la vivienda. En la caja de escalera tiene afectación por humo, pero no impide su utilización. Las labores de extinción han sido bastante difíciles debido a la extensión del fuego y luego las condiciones de trabajo muy penosas por las altas temperaturas. Hemos atendido a dos personas mayores, de 62 y de 66 años, que han sido bajados en parada cardiorrespiratoria. Hemos realizado maniobras de reanimación durante 30 minutos, otra era ya incompatible con la vida y finalmente han sido dos pacientes que han fallecido. Posteriormente hemos trasladado a cinco personas a hospital, dos niños, uno de cinco y otro de tres años, al hospital 12 de octubre, por inhalación, en principio leve, y otros dos adultos, también por inhalación leve, también al 12 de octubre, y otro adulto más que ha sido trasladado con una herida menor al hospital Gómezulla. Asimismo hemos llevado a una señora, una chica, de unos 25 o 30 años, con quemaduras aproximadamente en un 20% de carácter moderado, no grave, al hospital de La Paz. Hemos valorado otras dos personas que han sido atendidas, pero han preferido acudir por su cuenta al hospital.